Sin duda alguna, una de las noticias que está provocando más revuelo en este mes de noviembre ha sido el misterioso monolito de metal en Utah, Estados Unidos, que el 18 de noviembre el Departamento de Seguridad Pública y la División de Recursos de Vida Silvestre en Utah halló una extraña estructura aparentemente hecha de metal en una zona rebota del desierto de Utah. Desde entonces varias personas han visto el monolito que ha provocado teorías sobre su origen extraterrestre y comparaciones con la icónica película de ciencia ficción 2001, una odisea en el espacio. Aunque naturalmente, desde SNAKE 2 supimos desde el primer momento que no tenía nada de extraterrestre, era muy terrestre. Hasta el momento no se sabe qué o quiénes colocaron esta estructura de metal en este lugar. La explicación más plausible hasta la fecha de los expertos en arte es que podría ser obra del fallecido artista John McCain. Sin embargo, ni el galerista del artista ni nadie más ha confirmado su origen. La extraña estructura, de casi 4 metros de altura, aparentemente desapareció el viernes por la noche, según dijo la Oficina de Administración de Tierras de Utah en un comunicado. Pero… a esto le debemos sumar que en los últimos días han circulado imágenes en las redes sociales de extraños monolitos similares a de Utah, aparecidos por todo el mundo, como es este caso en Rumania. Cuando alguien encontró la misteriosa estructura en Batca do Amén, a pocos metros del sitio arqueológico de la antigua fortaleza Dacia Petrodaba. Y la pregunta más obligada en estos momentos es ¿por qué están apareciendo estos monolitos en diferentes partes del mundo? Naturalmente son terrestres, pero… ¿con qué propósito se colocaron? ¿Encontraremos más las próximas semanas? Bienvenidos a Snack2. Después del descubrimiento del objeto, los funcionarios se negaron a revelar dónde estaba para evitar que la gente se perdiera o provocara daños al lugar. Pero un usuario de Reddit descubrió las coordenadas únicamente basándose en las imágenes y vídeos publicados por las autoridades. Aunque lo más sorprendente de todo, es que el portavoz del Departamento de Seguridad Pública dijo que posiblemente la estructura haya estado en ese lugar durante mucho tiempo. Pero casi 12 días después, tenemos una nueva actualización sobre el monolito de Utah. Ha desaparecido misteriosamente, y en su lugar hay un triángulo de metal. Esta es la extraña desaparición del monolito de Utah. La extraña estructura de casi cuatro metros de altura aparentemente desapareció el viernes por la noche, según dijo la Oficina de Administración de Tierras de Utah en este comunicado. Y la estructura, instalada ilegalmente, fue retirada por una fuente desconocida y no por los miembros del Departamento de Seguridad Pública de Utah, por lo que no se investigará su desaparición porque el monolito es propiedad privada y no forma parte de las tierras públicas. Sin embargo, justo donde estaba el monolito, ahora hay varias rocas rojas y un triángulo de metal, que supuestamente pertenece al propio monolito. Pero cuando pensábamos que ya se había resuelto el misterio, o por lo menos según los más escépticos, ahora hemos conocido que el monolito estaba enterrado muy profundamente en el suelo y dentro de roca dura, por lo que necesitaron una herramienta de corte de concreto para extraerla. Por lo tanto nos hacemos una gran pregunta. ¿El responsable culpable de esta estructura lo hizo por la noche o en la mañana, en una parte extremadamente remota del desierto, en la oscuridad? Y a esto le debemos sumar que en los últimos días han circulado imágenes en las redes sociales de extraños monolitos similares en Utah aparecidos por todo el mundo, como es el caso que nos ocupan el día de hoy, Rumanía. Según informa el periódico digital rumano Adebarul, un monolito apareció misteriosamente cerca de la fortaleza Dacia Petrodava, pocos días después de que se hallara el de Utah. Todo empezó el jueves 26 de noviembre, cuando alguien encontró la misteriosa estructura en Batka Domnei, a pocos metros del sitio arqueológico de la antigua fortaleza Dacia Petrodava. La estructura tiene unos 4 metros de altura, está hecha de un metal brillante, tiene una sección rectangular y una de las caras está dirigida hacia la montaña Chalau Massif. Este es el monolito gemelo encontrado en Utah. Sin embargo, está ubicado sobre el sitio arqueológico, una fortaleza. Si caminas por el sendero hacia la antigua fortaleza, deberías encontrarlo arriba. Y se está tratando de obtener una descripción general de la situación. Esta es una perspectiva, se considera una montaña sagrada de los rumanos. Y esta es una perspectiva completa del monolito. Parece que tiene una estructura extraña. Es interesante que brille, pero estamos de nuevo ante una obra terrestre. Además, en el monolito se pueden apreciar algunas espirales. La Dirección de Cultura y Patrimonio de Neamt dijo que está investigando el monolito y cómo lo pusieron allí. Al parecer se encuentra en una propiedad privada, al igual que el monolito de Utah, y está en un terreno, en un aire protegida y en un sitio arqueológico. Sin duda alguna, algo extraño está pasando en todo el mundo. Están apareciendo misteriosos monolitos de metal que, de la noche a la mañana, sin explicación, aparecen y desaparecen. ¿Por qué? Parece ser más que una simple casualidad, por no mencionar el hecho de que se necesitaría una maquinaria específica para colocarlos. Y son muchos los que están preguntando si esto es el preludio al llamado primer contacto extraterrestre, y que tal vez tenga en relación con el famoso monolito de Marte, en una de sus lunas, Phobos. El objeto triangular descubierto y que supuestamente contactados pueden estar detrás de estas apariciones en todo el mundo. Esta misteriosa estructura, de unos 5 metros de ancho, fue descubierta por la cámara IRISE, instalada en la sonda espacial Mars Reconnaissance Orbiter, cuando se encontraba a unos 300 kilómetros de distancia. Por lo tanto, ya para acabar y terminar, tengo que preguntarte, y es obligado, ¿qué opinas sobre la misteriosa desaparición del monolito de Utah, y de las estructuras que están apareciendo en todo el mundo? ¿Alguna señal? ¿De algún contacto? Déjame tu impresión en la caja de comentarios, y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Haz clic en la campana rápidamente para recibir notificaciones de nuevos vídeos interesantes que te están esperando. Like y compartir si te gustó el vídeo. Una vez más, muchas gracias por confiar en la información de SNAKE2. Soy vuestro anfitrión, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, que pases un buen día. ¡Suscríbete al canal!